Vámonos al partido de la liberación dominicana. P-L-D. El PLD no pega una. Lamentablemente. Ahora han expulsado a Carlos Amarante Baré, prominente dirigente, miembro del comité político, una de las personas más cercanas al expresidente de Daniel Medina, pero que en estos últimos meses se ha convertido en una voz contestataria, en una voz disidente, en una voz que no coincide. Entonces, en el PLD, el que no coincide con Daniel, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Un partido que está en su peor momento de la historia política dominicana se está dando el lujo de sacar y votar gente. No lo entiendo. No lo entiendo. Independientemente del manejo o de los errores que haya cometido Carlos Amarante Baré, yo entiendo que es una torpeza votar, eliminar, sacar gente con el partido. Lo que más necesita es dirigentes, adectos, colaboradores, para volver a ser un partido, porque ya ni siquiera eso es. Es una intelequia política. El PLD perdió su visión, perdió su norte, perdió su fuerza y ahora, para colmo, está sacando dirigentes. Es un error del PLD. Es un error del PLD expulsar a Carlos Amarante Baré. Por lo menos en este contexto. No es correcto. Y esto, más que sumar lo que les da la opinión pública, lo que esto le da la opinión pública es la sensación de que el PLD está peor y que está más débil. Porque imagínense, están saliendo de los miembros del comité político, que es uno de los organismos, el más importante de todos. Entonces, de por Dios. De por Dios. Vamos a dejarlo fluir. Vamos a dejarlo fluir. Gran poder de Dios. Bueno. Dejenlo que fluya. Pero lamentablemente, yo no creo que acá a los Amarante Baré esto le duela. Estaba en una playa, en un tweet, que subió, disfrutando. Yo no creo que a nadie le duela que lo saquen del PLD en estos momentos. No hay dolor. Yo no creo que nadie le sienta mal porque lo expulsen del PLD. Si lo estuvieran expulsando de una posición, sí, por ejemplo. Si lo hubiesen expulsado cuando era ministro de Educación, ahí sí le hubiese dolido. Pero le están expulsando del PLD a un partido que no está en el poder y que está en su peor momento de la historia. Gracias. 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 Gracias.